Después de esa pela, loco Por 35, loco No, yo llevo Yo llevo más de 40, loco 40, ¿qué? 40 ganadas ¿Cuántas ganadas tú llevas? 6, nada más Yo llevo como 40 O sea, yo te estoy ganando como por 34, loco Te estoy ganando, tío Alcanzar, mi amigo, tú estás loco Tú jamás ni en esta vida me alcanzas, mi loco Yo no te voy a alcanzar porque tú no te vas a ir Porque yo te voy a alcanzar, loco ¿El qué? Loco, de aquí que jugamos otra vez Yo te voy a meter 60 más, loco Claro Como que loco Que lumbra Para llover, mani Para que te llueva No puede así Yo te di a ti que yo venía con otro estilo, loco Yo te di a ti que yo venía con otro estilo, loco Yo te di a ti que yo venía con otro estilo, loco Pero yo sé, el estilo que Tony te enseña Él no me ha enseñado nada, mi Tú estás loco ¿Qué me ha enseñado, loco? Lo que pasa es que yo soy táctico, loco Tú no me dijiste a mí que Tony te dijo el otro día Que los medios ponchos te dejan abierto para tú hacer un combo Tú me lo dijo a mí que él se lo dijo, loco Tú me decías a mí que no te lo dijo, te lo dijo A ti nadie nunca te hago tantos golpes como yo, loco No, que para comenzar yo nunca he jugado tantos tri-fathers Ahí va, di que este no ha comenzado a jugar Yo nunca he jugado tantos tri-fathers así que viví de intera como tú, loco Yo tenía Te voy a decir todos los tri-fathers que yo tenía Tú, pues va a ir así Tú jugabas tri-fathers, tú dices que era un pro, loco Mi primer tri-fathers fue Si yo no tuviera teléfono, yo lo llamaría, manito Te voy a decir los de teléfono, el tri-fathers que yo tenía El primer tri-fathers fue El de Super Nintendo yo nunca lo tuve A mí me lo apretaron eso una vez Esa fue la primera vez que yo lo jugué Yo no tenía ese Super Nintendo Y en el Playstation 1 El Playstation yo tenía Che, yo tenía Street Fighter vs Edge, man Esa me gustaba más que el diablo La 2, ese tri-fathers Y después tuve Capcom vs Street Fighter Y después en el de Playstation Tengo ese Tengo ese, tuve la... Tuve ese y después la... Pero tú vas a jugar tu vida entera en maquinita, loco No, no mi vida entera, loco Yo jugo a maquinita, pero eso no quiere decir que yo... Mira, yo estoy jugando en otro control, Playstation, loco Loco, pero yo la verdad Nadie nunca está salseado como yo, loco Yo nunca jugaba así con nadie, loco Yo siempre... ¿Quién te ha dado una pela a ti por 36, loco? Nadie en tu vida, loco Loco, pero que tú me estás ganando por 36 Pero yo te estoy jugando como a la fuck ¿Quién crees que es mentira? Qué abusador tú eres, loco Tú estás jugando bacano, pasa que... Bacano, pero como que no estoy en eso Y que tengo que ganarlo Y cuando yo me propongo que tengo que ganarlo Yo gano, loco Pero yo estoy como un chele, mani Mira, ya tu cumpleaños viene, mani Gracias 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 Gracias